¡Suscríbete al canal! ¡Qué pedo, Jolito! Mira, mira. En todos los casos le decimos, y quiero que se aprendan hoy en esta frase. Cuando un hombre está hablando, las mujeres tienen que estar calladas. A ver, los señores, así es la cosa, señores. Las mujeres, no somos machistas, ¿eh? Porque puede que venga una presidenta, compadre, o una niñez de señal, no comprende, o el tabaciente, no sé. Pero bueno, las mujeres calladitas cuando los hombres hablan, no más. ¡Suscríbete al canal! 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 Me voy a decir, la verdad de mí, que no es por siempre Y sé que en la intimidad soy un animal que no sabe ser Ya no me va a ir volar, si vas con la cama, con mi felicidad Si no tienes cama, me voy a decir, la verdad de mí, que no es por siempre Porque mi cuerpo se quema de tanta pasión Me corre, me corre, me imagina yo, la vida me ha claro que el cielo se fue Y el mar es totalmente que la voy a pasar por su pecho, su espada Y de pronto hacer, escribirte mi nombre por siempre Para Dios a ver, si te va a arreglar, si te va a arreglar Ponerte la mano, con fuerza de pie, que eres una bestia, feliz despertar Tomaré tu cintura y llenaré con los detrás de tu cuello Volverte a hacerte llorar, que respuñes en mi espalda y a mi niña señal Y que te duele hasta el alma, si no puedes más Y esta día me hago mi león, con mi celular Porque mi cuerpo se quema de tanta pasión Y que te duele hasta el alma, si no puedes menos la imaginación Y la brinda me aclaro, que el cielo se fue Que tu alma es tu sangre, que la voy a pasar por su pecho, su espalda Y de pronto hacer, escribirte mi nombre por siempre Y de pronto hacer, escribirte mi nombre por siempre Tienes una lección que sin respetar, tomaré tu cintura y te daré palma, detrás de tu cuello, moleste a hacerte llorar. Tienes una lección que sin respetar, tomaré tu cintura y te daré palma, detrás de tu cuello, moleste a hacerte llorar. Tienes una lección que sin respetar, tomaré tu cintura y te daré palma, detrás de tu cuello, moleste a hacerte llorar.